Bueno, Carolina, Diana, muchísimas gracias por la invitación de coordinar este panel y por estar aquí siendo parte de Inspiratik, un esfuerzo grandísimo del Mintik, de Apps.co, de la ministra, del presidente. Estamos muy, muy contentos. Tenemos dos casos de éxito de emprendimiento en Latinoamérica que van a llevarnos un poco a través de su historia, de sus aprendizajes, de los retos que han vivido. Estoy muy contento de tener aquí a Min Chen. Los hombres reconocerán las compañías que están detrás de ellos. Simón, fundador, cofundador de Rappi. Yo creo que este ya es su tercero o cuarto emprendimiento y seguramente hoy el de más tamaño dentro de su historia. Y Min, la cofundadora de Wisi. Empezó en Panamá y ahora está ubicada en San Francisco, California, resolviendo también uno de los problemas más grandes que tiene la industria de consumo masivo. Entonces ya vamos a empezar, vamos a hablar un poco de emprendimiento, vamos a hablar del ecosistema de emprendimiento y ver la perspectiva desde los dos puntos de vista, entender un poco cómo empezaron estos dos emprendimientos tanto en Colombia como inicialmente en Panamá, qué cosas encontraron alrededor de ellos, qué les ayudó a ir paso por paso a seguir creciendo. Y vamos a también hablar un poquito y entender su perspectiva de cómo este ecosistema en Latinoamérica hoy está recibiendo no solamente más capital, sino está recibiendo la atención del mundo, como vemos que sigue creciendo la cantidad de capital de riesgo que llega a Latinoamérica. Desde mi lado, siendo un, perteneciendo a uno de los inversionistas más grandes en tecnología del mundo, somos realmente conscientes de que la región hoy es muy importante en contraste con lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces, empecemos rápidamente, una presentación muy corta, Min, cuéntanos sobre ti, sobre WISI y arranquemos con esto. Muy buenos días, gracias Javier y gracias MinTik por la invitación. Saludos desde San Francisco. Como mencionaste, soy una de las cofundadoras de YC, tengo 20 años de experiencia en transformación digital. YC es mi segundo emprendimiento, el cual fundé hace cuatro años en Ciudad del Saber, Panamá, para ayudar a las empresas de consumo masivo, desde fabricantes, distribuidores, hasta los minoristas, que venden los productos que nosotros consumimos al día a día, a reducir los faltantes y las mermas en los puntos de venta con inteligencia artificial. Tengo una formación en ingeniería de sistemas de Carnegie Mellon University y luego una formación de negocios de la Universidad de Berkeley en California. Fantástico, Min, muchísimas gracias. Simón, el turno para ti, cuéntanos sobre ti, sobre RAPI. Gracias Javier, un gusto estar contigo y con Min compartiendo el panel. Bueno, sobre mí muy rápido, estudié administración y mientras estudiaba administración me di cuenta que todo lo que iba a necesitar, necesitaba algo de código. Entonces, en las noches aprendí a programar pequeñas páginas web y programitas y gracias a eso inicié con 700 mil pesos. Imaginamos que se volvió un estudio de software muy reconocido. Y gracias a imaginamos y gracias a trabajar con muchos emprendedores, imaginamos comenzar a salir otras compañías. De esa, con mis socios Felipe, Villamarín, Sebastián Mejía y otros muy importantes como Andrés Bilbao, como Guillermo Plazas, inició RAPI hace cinco años y bueno, ha sido un aprendizaje muy bonito estos cinco años de crecimiento en la región. Gracias Simón, de nuevo, esto es muy interesante ver cómo los caminos de los emprendedores son diferentes, pero de alguna manera vamos a ver a lo largo de esta charla cómo hay cosas comunes que fueron seguramente las razones de su éxito. Entremos en materia, yo creo que tenemos que empezar a hablar, como decía yo, de Latinoamérica. Todos sabemos que en el mundo, en los últimos cinco o diez años, ha habido un flujo de capital de riesgo gigantesco para empresas de tecnología, particularmente cuando somos conscientes de que hoy el mundo está en el inicio de lo que nosotros internamente llamamos la revolución de la inteligencia artificial. Y tenemos aquí dos compañías que utilizan precisamente la ciencia de datos, la inteligencia artificial para transformar industrias, para hacer cambios estratégicos y que generan disrupción en industrias como es el consumo, como es la entrega de comida, como es el transporte, muchísimas cosas. Entonces, esto está pasando en el mundo, en Norteamérica, en India, en China, la cantidad de dinero que llega a estos emprendimientos es gigantesca. Hablemos un poquito de Latinoamérica. Cuéntenos desde el lado de ustedes qué ve un inversionista que está mirando dónde poner su capital, qué oportunidades existen y por qué Latinoamérica debería ser el lugar donde ellos vienen, aprenden, conocen, investigan y terminan poniendo capital. Empecemos con Min. Cuéntanos cuál es tu opinión sobre esto. Claro, yo pienso que los inversionistas a nivel mundial y también los inversionistas locales de Latinoamérica se están dando cuenta que el mercado latinoamericano tiene muchísimas oportunidades para resolver. Hay varias cosas que un emprendedor bueno tiene que tener para que su empresa sea exitosa y me parece que los latinoamericanos tenemos esas cosas. Esas cosas son resiliencia, astucia y talento. Resiliencia nos sobra porque nuestros países están tan llenos de crisis y continuas que si uno no tiene resiliencia realmente ni siquiera puede ser un ciudadano en Latinoamérica. En cuanto a astucia también, tenemos países muy ricos pero con pocos recursos, especialmente para el emprendimiento. Un emprendedor latinoamericano tiene que tener mucha astucia como esa inteligencia en la calle para realmente hacer que las cosas funcionen y obviamente el talento que siempre ha existido y me parece que en estos momentos hay más énfasis en la región porque están entendiendo que ese talento no sólo está disponible en Silicon Valley como por mucho tiempo habían entendido o en otros hub de otras partes del mundo pero no en Latinoamérica. Y además de eso que el mercado latinoamericano es un mercado en crecimiento, es un mercado grande, es un mercado complejo que se necesita talento local para poder navegarlo y ser exitosos. Definitivamente, 100% de acuerdo contigo. Me gusta ese término astucia, ¿no? En Colombia le decimos a la gente ser vivo, ¿no? Es como tratar de buscar una manera de resolver problemas de pronto no de la manera tradicional, ¿no? Simón, ¿qué opinas de esto? ¿Qué busca el inversionista extranjero en Latinoamérica y qué encuentra? Bueno, creo que lo primero es el tamaño del mercado. Tenemos una economía que es prácticamente la mitad de China. Tenemos el mismo producto interno bruto per cápita que China y eso lo hace de un potencial enorme. Creo que el mismo China, después de las batallas que está teniendo en el sureste asiático, el siguiente como battleground va a ser Latinoamérica y aquí está la oportunidad para construirse pues todas estas grandes compañías. Creo que el mercado lo está viendo así. Cuando uno ve la valoración de Mercado Libre, sin duda mucho es por, digamos, que el gran potencial del mercado y ellos hoy como líderes pues lo están aprovechando muy bien. Entonces, creo que ya las puertas están abiertas y es ahora un tema más de los emprendedores. Emprendedores comenzar a quitarse las barreras mentales y comenzar a actuar y a generar oportunidades como lo hacen en otras regiones con la misma ambición. Porque cuando ya digamos que el dinero está listo, necesitamos a esos emprendedores con esa ambición y visión grande para que los fondos digan, bueno, podemos creer en este equipo que no está pensando en hacer algo grande a nivel Medellín, sino algo grande a nivel Latinoamérica o mundo y eso va a ser esencial. Simón, yo creo que ese punto es súper, súper importante. Te lo digo yo desde el lado del inversionista. La ambición es posiblemente el factor que nosotros le damos más peso cuando estamos mirando dónde poner capital. Yo creo que la ambición y el concepto que nosotros llamamos convicción, que están muy relacionados y es creerse uno su historia, creerse uno su negocio y como tú decías, pensar esto no solamente tiene aplicación aquí en mi ciudad o en mi país, sino realmente lo puedo llevar a nivel mundial. Min, cuéntanos un poquito de cómo fue eso en tu caso. O sea, tú sales de la ciudad del saber en Panamá y hoy estás en la mitad de Silicon Valley. Eso para mí es convicción, eso es ambición. Cuéntanos cómo fue ese camino. Gracias. Bueno, yo trabajé en Silicon Valley en mi último empleo hace más de 15 años. Fue justamente aquí y luego de eso fui acá. Así que tuve que volver a Panamá por obligación, por compromiso y yo también quería volver para poder aportar a eso que a mí me dieron a través de la beca. Y por más de 10 años estuve asesorando a las empresas más grandes, inclusive gobierno, hasta multilaterales, a cómo utilizar la tecnología para transformar sus negocios. Y junto con mis socios, que somos cuatro, vimos la necesidad de un mercado muy tradicional como el mercado de los productos empaquetados, el producto de consumo masivo. Es una industria de más de 100 años que todavía hace trabajos manuales en los puntos de venta. Imagínate empresas del tamaño de Colgate, del tamaño de Kellogg's, que venden sus productos en todos los países del mundo. Todavía están manualmente contando sus productos en cada tienda del mundo. Así que vimos que había mucha ineficiencia alrededor de la automatización, la coordinación y obviamente el tema de los datos para estas grandes empresas y una industria de 15 trillones de dólares. Así que desde Ciudad del Saber iniciamos WISE como una plataforma para poder recolectar datos en el mundo real. Un problema muy complejo resolver porque si ustedes se fijan, inclusive hasta en Google Maps, la información sobre las tiendas físicas está desactualizada. Entonces, habían dos grandes retos que teníamos que resolver. Uno, cómo tener una base de datos completa. Y dos, cómo mantener esa base de datos actualizada. Así que, bueno, evolucionamos a utilizar inteligencia artificial, tecnología móvil para poder resolver estos retos. Y sabíamos desde un inicio que porque nosotros nacimos en Panamá, un mercado muy chico y un ecosistema que no es muy bueno para los emprendimientos, que teníamos que salir del país. Y si ya teníamos que expandir, todavía tenemos operaciones en Panamá y Ciudad del Saber, pero que teníamos que expandir. Y si ya teníamos que hacer ese salto mortal de salir de Panamá por las conexiones que ya yo tenía en Estados Unidos y en Silicon Valley, y que, bueno, Silicon Valley todavía sigue siendo un ecosistema muy fértil para el emprendedor. Esta era nuestra primera opción. Y así pudimos expandir. Hicimos historia haciendo la primera startup a alimentar más de un millón de dólares a nivel local en Panamá. Nunca antes nadie lo había podido hacer. Y después de nosotros nadie lo ha podido hacer tampoco, lamentablemente. No lo digo como un bash de honor, lo digo como una oportunidad de mejora para el ecosistema en Panamá y Centroamérica y en otros países. Así que, bueno, aquí estamos y hemos crecido desde que me mudé aquí hace ya casi dos años. Hemos crecido exponencialmente y ya estamos siendo respaldados por Nasdaq, SAP, Google y estamos vendiendo en todos los continentes en el mundo. Fantástico. Qué buena experiencia. Y de nuevo, una demostración de lo que es esas ganas, esa ambición y esa convicción en tu negocio y de creer que mi negocio se puede llevar a otros lugares del mundo. Timo. Timo.